que tal amigos me gusta saludarlos y bueno pues el día de hoy tuve una cacería bastante rápida la verdad ni tiempo de grabar me dio pero bueno conseguí estas figuras y espero les guste primeramente les comparto esta figura de miguel ángel rapero pueden ver que la figura no está en tan malas condiciones la verdad me gustó como se mira y bueno pues por esa razón decidí comprarla pues no tiene partes muy desgastadas la verdad se mira muy bien se le cayó el sticker de esta parte y el del reloj si está un poco maltratado voy a ver si se lo puedo arreglar pero de ahí en más está muy bien la figura conseguí esta otra tortuga pueden ver que las partes de su cuerpo pues están enteras no tiene partes quebradas no traía accesorios tampoco pero bueno creo que ya es ganancia que traiga las partes de su cuerpo este completas la verdad me gustó mucho también esta figura y bueno tiene un tamaño bastante grande pueden apreciar ahora les comparto amigos esta figura de creo que se llama Ulick es de marvel legends series es una figura de tamaño universe y la verdad pues se mira bastante bien creo que no es muy popular este personaje pero bueno lo conseguí a un buen precio así es que pues decidí traérmelo ahora les comparto esta figura que no estoy muy seguro si son de GIO pueden ver que éstas llevan algo conectado aquí en el pecho y pues la pintura ya no está en muy buenas condiciones que digamos pero lo que me gustó es que la liga está muy bien aparte pues no tiene partes quebradas tampoco y por esa razón pues también decidí comprármelo no sé qué personaje es pero bueno este creo que está muy bien todavía también conseguí a esta figura de Drax y aparte me hacía falta esta figura amigos porque tengo a los otros guardianes de la galaxia de esta línea tenemos a Gamora tenemos a Rocket voy a poner aquí porque está muy pequeño tenemos también a Groot pueden verlo y por último tenemos a a Starlord entonces me hacía falta este Drax y bueno lo conseguí con sus accesorios también así es que es una muy buena adquisición para mí ya que los tengo completos en esta versión y bueno pues espero también a ustedes les haya gustado creo que los pondré en display ya que están los los cinco personajes encontré algunos Legos déjenme compartírselos bueno conseguimos a Arturito aquí lo pueden ver al maestro Yoda figura pequeña también conseguimos a Chewbacca y por último conseguimos también a Batman amigos en las últimas semanas he conseguido como tres figuras parecidas de Batman y creo que una anda perdida ya no la he visto pero esta que conseguí esta vez y otra que tengo ahí en display bueno pues figuras bastante buenas también hace que dos semanas creo conseguí el caballo de Batman y hoy conseguí al jinete pueden verlo le faltan todavía sus accesorios creo que lleva una espada y un látigo pero la capa también es la original esa ya la tenía yo antes también y este conseguí hoy nada más la pura figura pero bueno ya le puse su capa y se mira pues creo que muy bien la verdad me gusta me gusta mucho el caballo tiene un gran tamaño se mira también muy muy este como les diré muy bruto por decirles de alguna manera muy fuerte muy buen caballo la verdad vean su cola y bueno pues la figura se viera un poco mal hecha pero bueno pues es la que va ahí y bueno pues ya están más faltan sus accesorios conseguí otro dinosaurio de estos hace mucho conseguí uno y todavía lo tengo por ahí y hoy conseguí este otro son de Playmobil y bueno me gusta mucho el color que tiene esta figura la verdad se mira muy muy bien y bueno pues ya tengo dos dos de esta de esta versión de dinosaurios de Playmobil vamos a ponerlo acá conseguí dos Mambats bastante buenos amigos este es de Imaginext y este me gusta porque combina muy bien con los Lego duplo y son los que con los que lo lo acomodo con Batman también sale Gatubela quien más el pingüino el Joker salen bastantes figuras de Lego duplo y ya estos que son más grandes pues encajan bastante bien y bueno pues hoy conseguimos a Mambat creo que tengo un lote de figuras de esas y bueno pues también voy a poner este porque este ya lo tengo también en mi colección aquí está el otro que les decía no sé de qué línea sea no sé si sea de las series animadas de Batman pueden ver sus alas son de ULE pero como que se les miran las venas de las alas no sé si se alcanza a apreciar pueden verlas la verdad está muy muy bien me gustó mucho tiene mucha movilidad y pues las alas están chuecas pero eso creo que se puede arreglar no creo que haya ningún problema no está quebrado es otra cosa que me gustó bastante que no estuviera quebrado que no estuviera flojo pueden ver que todas las posiciones las guarda muy bien la verdad me gustó mucho este Mambat pienso dejarlo en mi colección también está muy muy bien la verdad pueden ver es una muy buena figura no sé si sea de las series animadas como les decía pero la verdad me gustó bastante amigos bueno pues ya casi terminando conseguimos esta figura o este dinosaurio es de Jurassic Park versión Chaos Effect pueden ver que todavía funciona el mecanismo y bueno este de Chaos Effect son los mismos dinosaurios pero con un repintado bastante loco como pueden apreciar aquí unos colores muy llamativos y bueno pues hoy conseguimos esta figura conseguimos también al Doctor Doom de tamaño grande estas figuras que pues la verdad no fueron tan populares no les gustaron casi a nadie la verdad y pues yo lo conseguí un buen preas es que no podía dejarlo tengo a la Mujer Invisible y al Mr. Fantastic así es que bueno pues creo que lo pondré junto con ellos y bueno amigos pues ya terminando esta la compré en no recuerdo si fue en GameStop si fue en GameStop ahí está y bueno pues ya con esta completamos nuestra figura buff del Strong Guy así es que entre semana amigos haremos el unboxing y también les compartiré la figura buff y bueno pues eso es todo el día de hoy amigos espero les haya gustado el video les mando un gran saludo a todos cuídense mucho y nos vemos en el próximo video adiós vamos a ver